¡Atención! ¡Masta! ¡Borja! ¡C-C-C! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Olivio! ¡Reloce, Masta! ¡Gol! ¡Gol! ¡23! ¡Bancuono! ¡El pibe, el nene! ¡Con el segundo! ¡River 2! ¡Sí, River 2! ¡Excursionista 0! Guerrera está habilitado, Guerrera habilitado. ¡Ahora sí, Roberto! ¡Ahora sí, mi imagina! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Ahhh!! ¡Arriba al café 48! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!